¿Cómo las? ¿Cómo las? Vamos Vamos a una rata de aire ¿Qué? ¡Eh! ¡Está bien, no me he detado! ¡Ay! ¡Ay, fue! ¡Oh! ¡Ah! ¡Erina, ¿le te va? ¿Lil? ¡No, ¿le te va? ¡No, no! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡No, no! ¡Esta, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.